Miren lo que pasó en los Estados Unidos, en las últimas horas se difundió un video de un fugitivo y la policía acudiendo a su búsqueda de su detención. Presten atención y escuchemos también. Son increíbles las imágenes y el audio también. Este policía que cuenta con una cámara dentro, allí en su ropa, con arma en mano. Escuchen al delincuente que dice que lo va a matar. Luego le dice que lo mate. Primero dice, I'm gonna kill you, te voy a matar. Después le dice, mátame. Y continuamente el efectivo de la policía le dice que se tire en el piso. Esto pasó en Ohio. Una dramática situación por un policía que interceptó a un presunto homicida en una ruta de este condado de Estados Unidos. Allí le pide que lo mate. Se tira en medio de la ruta. El agente sacó al sospechoso de su coche cuando de repente sacó un cuchillo y empezaba a pedir que lo mate. Bueno, ustedes van a ver que el policía va a reaccionar pegándole el tiro en la pierna. Pero lejos de todo que termine, se levantó y el agente sigue pidiéndole por favor que se tire al piso. Él con el cuchillo en la mano, el delincuente. Le da aviso al resto de la policía, llegan más agentes, es increíble lo que pasó en los Estados Unidos. Muy tensa la situación hasta que finalmente depone su actitud y van el resto de los efectivos de la policía a apresarlo. Ahí está. Bueno, ahí comenzaba el video. El efectivo de la policía, ahora que cuentan con dispositivos de seguridad, cámaras dentro de los vehículos y también en su ropa. Ahí está, lo bajan del vehículo. Saca un cuchillo, lo quiere atacar y luego empieza a decirle que lo mate. Intentó acercarse en varias oportunidades al policía y a pesar de la herida en la pierna después del disparo, se levanta constantemente. Bueno, varios minutos pasaron para que tire el cuchillo pidiendo que lo mate. Así pasaron muchos minutos en medio de una ruta por la que el sospechoso evidentemente estaba deambulando sin la chaqueta después hasta que exhausto se retira a un costado y se tira. Allí es cuando la gente acompañado con otros oficiales lo detienen. Se trataba de un sospechoso de un homicidio cometido este mismo año. Recibió un disparo en la pierna, continuó con el arma blanca en su mano pidiendo que lo maten hasta que finalmente cede en su posición y lo apresa. La imagen es impactante de la policía que se enfrentó en Ohio, Estados Unidos, a un homicida con un arma blanca. Hicieron todo lo posible para reducirlo sin lastimarlo pero hasta que finalmente le impactaron un proyectil, le dispararon en la pierna para reducirlo y así todo este hombre siguió en esta actitud hasta que finalmente, ya agotado, se tiró al piso y lo detuvieron.